¡Hola amigos! Como andan, en este video les voy a compartir imágenes de lo que fue la travesía Baquet de Anzenusa. Este evento, la Vuelta Amigos de las Baquet, se hizo con el objetivo de despedir el año 2023 y compartir un hermoso día entre amigos que comparten la misma pasión por los autos. Yo personalmente estoy muy contento, para mí fue una experiencia nueva, me gustó mucho acompañar a la caravana en todo su recorrido por caminos rurales. Les quiero agradecer a todos los participantes por el excelente trato que me dieron, me hicieron sentir un integrante más del grupo, y también les quiero agradecer a Daniel y a Matías Beltramino por la invitación. ¡Gracias! 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 Do ALLV acá! Estamos viendo los vehículos de competición de los vehículos de competición de la década de 1920 hasta 1940. Se utilizaban las baquetes en una categoría que se denominabaiven Fuerza Libre, esa categoría después le dio paso al turismo carretera. Los autos como uno los ve son originales, respetan en gran medida lo que eran los autos de la época sin utilizar elementos de la antigüedad y bueno, nos rememoramos a esas Dance pocas y manejamos estas máquinas. Bien, acá estamos disfrutando un hermoso día con compañeros baqueteros, la verdad que la invitación de Daniel Beltramino y Matías, su hijo, para que vengamos a despedir el año 23 de un año muy intenso, de muchas actividades baqueteras, la verdad que hemos recorrido muchos caminos, hemos jugado mucho con nuestros juguetes y hoy estamos disfrutando y cerrando el año de una manera muy especial, una recepción con los mejores embutidos zonales, los chorizos, los quesos y las cosas ricas que hacen por aquí y la verdad que es un día especial, para mí muchos recuerdos porque yo vivo en Carlos Pellegrini hace muchos años pero nací en esta zona y es muy cara a mis afectos, por esta zona anduvo mi abuelo que había nacido en 1906 y por estos caminos donde íbamos a llegar anduvo cazando él y mi segundo abuelo, también mi otro abuelo, también de Altos de Chipión, Benito Fantini y Pedro Pelosi, los dos anduvieron por estas zonas y entonces para mí es remover un poco la historia. Y después vamos a terminar en La Chavarina, una brujita linda que tuvieron en esta zona, famosa por encontrar cosas perdidas y por curar males imposibles para la medicina, así que, bueno, creo que vamos a disfrutar muchísimo de estos caminos que en este caso particular hoy ha llovido un poquito pero a los baqueteros eso nos encanta porque le pone un poco de pimienta y ya recién veníamos disfrutando esto, que volara un poco el barro y que de pronto apareciera la tierra y bueno, ahora vamos a ir hasta la Anzenusa, así que bueno, muy contentos, la verdad que disfrutando de este día y con mucho entusiasmo. Fede, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí en el bajo, en el bajo de Anzenusa, en la parte que corresponde a la localidad de La Paquita con un evento de baquet, encuentro de baquet, estamos haciendo la despedida del año 2023 y tenemos participantes de la ciudad de Paraná, de Catamarca, de Rafaela, de San Jorge, Mortero, Fringman, de San Guillermo, varias localidades y bueno, compañeros que nos vienen a apoyar y querer, como es, festejar este fin de año aquí en el bajo de Anzenusa, recorriendo los caminos de la zona y bueno, y estando aquí en este lugar que nos apoya también la Municipalidad de La Paquita, que nos colabora con el, cediéndonos su lugar y su portal aquí en el Mar de Anzenusas y después bueno, vamos a recorrer un poco de historia por lo que se conoce, por ejemplo, por el Puente de la Chavarina y de ahí vamos a retornar a la localidad de La Paquita, donde le vamos a desgustar un almuerzo y bueno, y para regresar tranquilos a Brinkman después. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y gracias por estar siempre presente. Agradecerle a Abudani por toda la organización y bueno, sin ustedes estos eventos no se podrían llevar adelante, así que un fuerte aplauso. Este es un grupo, un movimiento grande que hay acá en la región de Anzenusa y el Parque Nacional de Anzenusa, más allá que normalmente se distingue un parque nacional como cuidar las naturalezas, sino también se trata de revalorizar lo cultural, lo cultural como la cultura criolla, como la cultura de campo y esto es cultural en la región nuestra porque hay un movimiento automovilístico, terrenos, de autos antiguos, de baquetis y deportivos muy grande. Entonces, la idea a futuro es que esto siga creciendo y para que siga creciendo, bueno, tenemos que ser conscientes que bueno, ahora vamos a ir al banco de Paquita, al portal de Paquita, estamos en una reserva natural, entonces en ese trayecto de la entrada, la única petición que le vamos a hacer es que no se leen mucho los autos porque bueno, en un área natural hoy en día hay animales que te pueden asombrar. Nos sentimos muy orgullosos de que ustedes hayan tenido en cuenta este lugar como para venir a visitarlo y bueno, le agradecemos muchísimo que estén y que le estén conociendo a veces no tanto nuestro emprendimiento, nuestro lugar, sino el pueblo de la Paquita que es al cual nosotros estamos representando. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. 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 Exactamente. Y bueno, como ellos me visitaron a mí, yo devuelvo la visita. Exactamente. Sí, nosotros desde el municipio, desde los municipios, apoyamos mucho este tipo de actividad y recomendamos que así sea, porque como digo, son distintos tipos de turismo, el turismo de sol y playa, que se trabaja en verano, pero este tipo de turismo, la verdad que es un turismo que se puede trabajar todo el año, entonces se rompe la estacionalidad turística por ahí en las localidades que son más de sol y playa. Así que bueno, estamos agradecidos que hayas venido y bueno, esperemos que el año que viene cuando se haga la travesía grande sigas viniendo y te esperamos acá. Seguramente, así será. Y le agradezco a ustedes por apoyar a este deporte motor de las Baquet y que lo sigan por muchos años más. Bueno, listo, muchas gracias. Muy amable. Un gusto. Un gusto. I say yeah Whoa Yeah Whoa Yeah Yeah Okay Yeah Yeah ¡Suscríbete! ¿Qué tal? Buenos días a todos Estamos aquí en el encuentro de amigos de Baquet para despedir el año Yo soy Juan Pablo Baudaña de San Francisco Y bueno, gracias a la invitación de Daniel y a los otros amigos Estamos aquí presentes Gracias a Dios esta vez estrenando auto Porque cuando se hizo en este año, en marzo, el otro encuentro No lo tenía terminado de mi baquet Así que vinimos, estuvimos presentes pero sin el auto Ahora ya por suerte disfrutando el auto con hermosos caminos Y un poquito de barro, un poquito de tierra Así que tienen todos los condimentos Con un montón de amigos y agradecidos de la invitación ¡Suscríbete! 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 El buen momento que hemos pasado juntos Y nosotros, bueno, este estilo de recorrido, estas cosas es la primera vez que lo hacemos Pero espero que les haya gustado y que les haya servido Y que se lleven un buen recuerdo de acá en La Paquita Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por haber estado en el pueblo de La Paquita Vamos a hacer un brindis, despidiendo el año Ojalá que tengamos un 2024 mejor Para todos y principalmente para ustedes que nos encuentren en estado Como para seguir haciendo estos recorridos que seguramente le alimentan el alma Un recorrido en compañeros, en familia Felicidades para todos Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos Mi nombre es Rubén Para, yo soy intendente de aquí de la Municipalidad de La Paquita Estamos aquí con Guillo Gervara de la ciudad de Catamarca Que hoy nos viene a visitar en este encuentro de baquet Que se hace aquí en La Paquita, en la provincia de Córdoba Bueno, este encuentro que está obviamente auspiciado por nuestro municipio Por la dirección de turismo también de la Municipalidad Y bueno, estamos enclavados sobre lo que es el Parque Nacional de Ancenusa Sobre la Ruta 17, que es la Ruta del Turismo Este Parque Nacional de Ancenusa que se ha aprobado justamente en este año Es un parque que tiene mucho valor para nosotros Principalmente para los municipios que estamos pegados a él La Paquita es uno de los siete portales de este Parque Nacional de Ancenusa Y bueno, este encuentro para nosotros forma parte de nuestra tradición De esta tradición fierrera que tiene nuestra zona Forma parte de nuestra cultura y también forma parte de nuestro turismo Por eso el municipio está apoyando nuestra actividad Y bueno, agradecemos la presencia del amigo que nos está acompañando desde Catamarca Desde muy lejos Y ya quedan invitados para el próximo encuentro de recorrido de Ancenusa Así que bueno, muy contentos, muy felices El tiempo, gracias a Dios, nos acompañó para poder llegarse hasta Laguna Para poder recorrer a pleno todos los sectores que estaban previstos Y bueno, terminando con un almuerzo y con la despedida de año Aquí en el club de nuestra localidad Ante todo, muchas gracias por su apoyo y por habernos invitado a este encuentro Y nos comprometemos a venir de Catamarca de nuevo para abrir el año que viene Y felicitaciones y que sigan apoyando al deporte motor Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir Y obviamente que está invitado usted y a todos los compañeros fierreros de Catamarca Que se quieran llegar hasta este Parque Nacional de Ancenusa Y poder disfrutar no solamente de la naturaleza Sino de un encuentro de amigos, ¿no? De amigos fierreros, de amigos que les gustan las baquetes Que son fanáticos de este deporte ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video no olvides dejarme tu like Y si querés suscribirte a mi canal Me estarás ayudando a que este proyecto crezca cada día más ¡Saludos!